Tú piensas que te engañó y esa es la verdad Pero no te creas no, que no te amo más Quieres que te cuente, se parece a ti Pero tiene ganas de amarme Tú piensas que te engañó y esa es la verdad Pero no te creas que no te amo más Quieres que te cuente, se parece a ti Pero tiene ganas de amarme No quiero lastimarte vida Pero debo confesarte Estoy tan confundido, querida No quiero lastimarte vida Pero debo confesarte Estoy tan confundido, querida Entre dos amores Entre dos amores Tú tienes mi apellido Es el hombre Entre dos amores Entre dos amores Ese es lo prohibido Tú mi costumbre Tú piensas que te engañó Y esa es la verdad Pero no te creas no, que no te amo más Quieres que te cuente, se parece a ti Pero tiene ganas de amarme No quiero lastimarte vida Pero debo confesarte Estoy tan confundido, querida No quiero lastimarte vida Pero debo confesarte Estoy tan confundido, querida Entre dos amores Entre dos amores Tú tienes mi apellido Es el hombre Entre dos amores Entre dos amores Eso es lo prohibido Tú mi costumbre